Y uno no puede estar aquí en Tlayacapan, Morelos, Pueblo Mágico, sin hablar, sin hablar de estas maravillas que son sus sombreros del carnaval. Este sombrero lo hizo el diablo, así le apodaban, era don Ángel Rojas y fue uno de los más prestigiados sombrereros de este maravilloso Pueblo Mágico. Y por supuesto que tiene esto toda una tradición y las tradiciones afortunadamente se heredan. Yasmín Ponce de León, gracias por estar aquí con nosotros en conversaciones. Y bueno, tú, avecindada de Tlayacapan, a los tres años de edad llegaste por aquí. Sí, mi mamá trabaja en la escuela secundaria de Huastepec, entonces por la cercanía nos venimos a vivir a Tlayacapan, donde una de sus hermanas se casó. Mi mamá es de aquí, de los Altos de Morelos, de Tlayacapan, pero nuestra familia materna es de San Andrés, que es un pueblo, que es parte del municipio de Tlayacapan. Ahora, tú eres ingeniera en alimentos y eres ingeniera química. Tengo una maestría en ingeniería química por la UNAM. Te fuiste chiquita también, como casi todos los del pueblo, a buscar el futuro en otro lado. Sí. Y luego, ¿cómo fue que regresas? Cuando terminé la carrera, me quedé en la universidad de la UNAM a trabajar de maestro. Y entré a grupos de investigación, entonces era necesario hacer una maestría. Terminé la maestría y me dijeron, pues ahora haz el doctorado. O sea, haz el doctorado, ya es lo que sigue, vete a otro país y estudiar un doctorado. Pero fue, o sea, ya tenía veintitantos años en la escuela, sin ninguna otra como actividad diferente. Estudiar y estudiar. Solamente estudiar y trabajar en la academia, en la universidad. Dije, no, pues me voy a tomar mi año sabático. Y regresaste a Tlayacapan. Y regresé a mi casa, a mi pueblo, con mi familia. Y ya no volviste, ya te quedaste aquí. Pues, sigo trabajando un poco en la academia, soy maestra en el CCH de Tlayacapan. Y como ingeniero en alimentos doy asesorías a empresas. Pero me encanta la cultura. O sea, como que es una parte del alma que... La academia es padrísima, la investigación y el desarrollo. Pero la parte cultural es como un pedacito que uno no puede dejar de lado. Yasmín, esto es mágico. Yo tengo en este momento en mis manos un objeto que puedo decirle que es mágico. Y hay toda una tradición que me parece fantástico que tú, siendo una mujer tan joven, la hayas arropado, hayas dicho, yo también voy a hacer sombreros para los carnavales. Y hay toda una técnica. Hay toda una técnica tanto cuando nos ponemos a hablar de hacer el traje de chinelo, que es fantástico, aquí tenemos uno, como cada uno de estos sombreros. Tú eres... Aquí tienes uno, inclusive. Sí. Y hace unos minutos, yo quiero que cuando destapemos esto, usted se sorprenda como yo me sorprendí también. Porque hacer esto, Yasmín, esto no lo hace cualquiera. Sí, requiere su tiempo y paciencia. Sí, cómo no. Y requiere toda una dedicación. Miren nada más lo que tiene este sombrero. ¿Qué está haciendo, Yasmín? ¿Cuánto tiempo llevas bordando? Pues este sombrero, con estas tres figuras terminadas, yo creo que ocupé unos ocho meses. Y me falta una, que es esta. Este va a ser el frente del sombrero con el caledario azteca. Aquí tenemos una princesa, la muerte y un brujo. Aquí tenemos un caballero jaguar y un caballero águila. Los sombreros de Tlayacapa no solamente son unos sombreros bordados, con figuras que a ti te gusten. Es una simbología. Representan el orgullo de ser mexicanos. Cuando los huehuenses salieron a burlarse de su opresor, necesitaban valor. ¿Y de dónde lo obtuvieron? Pues de sus raíces mexicas. El sombrero chinelo no solamente es un objeto decorativo. Representa el orgullo de ser mexicanos y de nuestras raíces. Por eso es que tenemos figuras aztecas bordadas en ellos. Representa nuestro orgullo de ser mexicanos. Cada uno de los colores es fantástico. Tardas más o menos un año. Un año en elaborar un sombrero. Como está bordado directamente sobre la palma, aquí se pueden ver las costuras de los hilos, pues es así como que muy laborioso estar atravesando la palma, con las agujas, acomodando las chaquiras. Si nos lleva su tiempo. ¿Esta base de metal, para qué es este sostén de metal? Es como esqueleto. Sí. Aquí en Tlera Capán, los sombreros son para carnaval exclusivamente. Entonces, esta es la forma como de darle sostén a la estructura. Esta es una forma tradicional. O sea, nada más tiene los alambres cruzados y aquí se puede ver el bordado. Para que se sostenga. Ajá, para que se sostenga. Y aquí estamos viendo incluso cómo se va a sacar el dibujo y el bordado. Ajá, aquí, este tiene ese dibujo, todavía no se termina. Pero esto ha ido cambiando un poquito con el paso de los tiempos. Porque antes aquí en Tlera Capán, pues solamente conocíamos nuestro carnaval. Pero ahora muchos pueblos aledaños a nuestro pueblo, e incluso en otros estados de la República y más allá, ha trasfazado fronteras a chinelos en Estados Unidos. Van estas fiestas como cada ocho días, entonces ahora se alambran así. Es un sombrero reforzado. Es un sombrero reforzado para que aguante los brincos de cada ocho días. Ahora, hay toda una técnica aquí. A ver, estos sombreros, yo quiero preguntarte, ¿a cuánto puede incluso llegar a costar un sombrero de estos? Un sombrero de estos sencillo, o sea, a lo mejor nada más con cuatro figuras, a partir de 10 mil pesos y son proyectos de un año. Pero un sombrero como este... Como el del arquitecto. Que ya es así. Yo quiero que vea usted ese sombrero. Voy a tratar de girarlo. Ese sombrero se elaboró en el 2001. Ya tiene 16 años, 17 va a ser. El colorido, las plumas, totalmente emblemático. Es una belleza. ¿Cuánto llega a costar un sombrero como ese? Yo creo que un sombrero como ese debe estar en 25 mil, 30 mil pesos. Y también por el prestigio de la persona que se lo elaboró al arquitecto. Ajá. ¿Tenemos prestigiados sombreros, entonces, en Tlayacapan? No exactamente. Aquí en Tlayacapan hay tres barrios, tres comparsas. Entonces, las que iniciaron el carnaval son el barrio de los brujos, que eran las personas más humildes del pueblo. Por lo tanto, las más oprimidas y las que empezaron como a oponerse o a buscar una forma de burlarse de los opresores. Y el barrio de Santana, que son las personas con más dinero. Entonces, atípicamente, las personas que a lo mejor más sombreros hacían o quienes recurrían para hacer sombreros son los de barrios de Santana. Sin embargo, a Tlayacapan el chinelo es una tradición familiar. O sea, las esposas les bordan a los esposos sus sombreros, las mamás a los hijos, las hermanas a los hermanos. Los mismos chinelos bordan sus sombreros. Sí hay artesanos que por encargo hacen, pero más que nada son en el seno de las familias es donde se elaboran los sombreros. Por eso son tan bonitos y tan especiales. Sí, tienen un poquito de cada quien. Y el traje también. Vamos a ver el traje. El traje se llama Domino. Lo voy a sostener porque yo creo que esto vale la pena verlo. Ahora lo vamos a girar. Es un traje, podríamos decir, que majestuoso. Y aquí lleva una esclavina que igual que tiene sus puntas de color azul, como lo del disfraz, y generalmente lleva una leyenda. Así como los primeros huevos traían trapos donde escribían ofensas a los hacendados, los chinelos actuales igual utilizan esclavinas con mensajes, con mensajes que quieran decir algo de sublevación o de cosas que no estén de acuerdo. Ahora, ¿por qué los colores azul con blanco? Bueno, el chinelo empieza como una burla a los españoles. Entonces los primeros chinelos se llamaban huevos, que quiere decir viejito, porque salían con ropas viejas. Y a alguien se le ocurrió robarse un camisón de una gachupina. Y los demás huevos dijeron, ah, pues esto es muy fácil de imitar. Entonces se empezaron a hacer los camisones largos. Cada línea del dominó... Son tres. Son tres, son los tres barrios, las tres comparsas. El barrio de Santana es la comparsa América, el barrio del Rosario es la comparsa Azteca, y el barrio de Santiago es la comparsa Unión. La comparsa Unión fue la primera que empezó a... de donde salieron las cuadrillas de los huevos. Son tres líneas, tres barrios. Tres plumas, tres barrios. El número tres es importante. Tres comparsas. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, y después de ello vamos a hablar de estas máscaras, cómo están hechas, por qué están hechas, y qué significa cada una de ellas. Volvemos, no se vayan. El número tres es importante. Tres plajas. Tres pulajas. Tres pulajas. Tres pulajas. Tres pulajas. Nos vamos a hacer una pausa por ejemplo. Tres pulajas. Tres pulajas. Y que se ve la otra. Tres pulajas. Tres pulajas. Tres pulajas. La máscara ya es misma. Sí. Tenemos aquí varias máscaras inclusive. Es el proceso. Los primeros hueves usaban máscaras de cartón. Entonces un muchacho al que le apodaban el caramba, porque aquí en Tlayacapan es un pueblo de apodos, empezó a hacer máscaras de malla de alambre. Malla de alambre. Y siguiendo con... Muy cómoda. Siguiendo con el mismo hilo de que es burla a los españoles, pues la empezaron a hacer igual. O sea, seguían haciéndolas con barbas. Pero ahora en lugar de iscle usamos crin de caballo, colas de caballo. Esto es crin de caballo. Esto es crin de caballo. Con esto se hacen las barbas. De igual manera, los ojos siguen siendo azules. Bueno, aquí en Tlayacapan son verdes. Y tienen sus chapitas, así como los españoles tenían sus chapitas, se pintan de losado con sus chapitas rojas y sus ojos verdes, porque siguen siendo una burla. Y las barbas son de crin de caballo. Y son barbas picudas, con sus mostachos prominentes, igual que sus cejas, porque se están representando o burlándose de los españoles. La verdad es que la máscara se vuelve muy cómoda, muy fresca, no pesa tanto, es más resistente. Aquí dice chineleando. Ah, bueno, es que lo mismo de los chinelos carnavaleros que andan cada ocho días y luego andan perdiendo sus máscaras, luego les ponen sus nombres. Claro. Ahora, ¿por qué esta...? ¿Cómo es que se nos van cada ocho días a un carnaval para todos lados? Sí, o sea, la tradición empezó aquí en Tlayacapan cada año, ¿no? O sea, los españoles les daban a los indios y criados de las haciendas tres días de descanso, en lo que ellos hacían sus fiestas, porque los indios descansaban, y empezaron también a... decidieron hacer su carnaval también para sublevarse, para de cierta manera burlarse y desquitarse. Pero esta tradición la adoptaron los demás pueblos. Entonces, algunos pueblos que la adoptaron los celebran los mismos días, pero en otras comunidades dicen, pero pues si el mismo día me voy con mi compadrito al carnaval, pues mejor nosotros la celebramos en otra fecha. O más allá, las han adoptado para sus fiestas religiosas. El chinelo es una burla hacia la opresión, es una burla hacia las clases sociales altas, que de cierta manera pueden como llegar a subajar a las personas humildes. Y inclusive es una burla al padrecito, es una burla a la iglesia. Y sin embargo, en muchas otras poblaciones... Es una burla a la autoridad. Es una burla a la autoridad. Porque inclusive aquí en Tlayacapan el padrecito los regañaba, que andaban, durmieran ahí de chinelos, insultando a las personas de respetabilidad y buen juicio, ¿no? Y ahora muchas otras poblaciones ya lo toman como un elemento decorativo para sus fiestas. Eso se ha vuelto ya... es nuestra cultura. Y sobre todo en Tlayacapan creo que es de los pueblos en donde lo hacen con más cuidado, con más tradición, con más color, con más sabor. Pues se trata de preservar lo que es de aquí, lo que es nuestro. O sea, no hacerle cambio, sino trabajar en preservar la cultura como está. Hay una tira que yo quisiera que nos enseñara, hablando de lo que significa esta fiesta de rebelión. Si nos puedes leerlo. No le digo lo que pesa, esto es una belleza. Este es el fleco del sombrero. Originalmente los flecos son de hilo. Pero después como que se cambió un poco y se hacen de... Canutillo. Canutillo, incluso de Shakira. Entonces, siguiendo el tema de que el chinelo es una... es un grito de... No sé. Protesta un poco, ¿no? De protesta. Ajá. De protesta y de burlo. Este tiene un verso que dice así. Es un verso de la canción del Barzón, que es una canción de protesta de la Revolución Mexicana. Esto sigue con el ánimo de demostrar que el chinelo es un personaje de protesta. Es un personaje decorativo. Ciertamente es un personaje de fiesta, pero más allá tiene un espíritu de protesta ante la... ante el mal gobierno. Claro. Ante las personas que oprimen. A mí me encanta la pasión con la que te has metido en esto, Yasmin, porque es una pasión contagiosa, maravillosa. No sé qué hace nuestra ingeniera en alimentos. La clase. La clase. La industria. ¿Ya te casaste? ¿Tienes niños aquí? No. No, por lo mismo de que estuve tantos años en la academia, pues allá se quedó mi novio. Pero ahorita es doctor en ingeniería química, trabaja en la UNAM como investigador también. Pero pues, como ya dije, ese trabajo de la academia es como tiempo completo. Entonces él está abocado en sus cosas. Y tú de las tuyas. Yo me invité y me cambié. Talla no es la academia. Tu vida, cuando te llenas de sombreros, de chaquiras, cuando te llenas de Tlayacapan, ¿cómo se modifica? Bueno, yo estaba buscando desde siempre, bueno, no desde siempre, pero como comentaba, cuando estaba en la academia veía a las personas que tomaban cursos de una y otra cosa, cosas preciosas de arte. Y yo no podía porque estaba en la investigación, ¿no? Entonces cuando llego y veo que están bordando sombreros, digo, ¡guau, qué hermoso! Entonces me meto a bordar los sombreros con el maestro don Víctor Sánchez en la Casa de Cultura. Aquí el municipio provee como de personas que enseñan a los demás y no sabes. Y él mismo, mientras nosotros bordábamos, nos contaba historias de los carnavales, de cómo eran antes, de cómo es ahora, de sus vivencias. Entonces es un poquito así como me voy llenando como de la cultura del carnaval y la alegría con que la gente lo espera cada año. Pero te cambió la vida, te llenó también la vida. Sí, de cierta manera, como comentaba, yo regresé en un año sabático. Entonces pues me hice mi sombrero, me hice mi disfraz y me fui a los carnavales. Yo era de carnavales cada ocho días o cada tercer día. Donde fuera me invitaron, yo me iba a los carnavales. Y así fue como conocí muchos pueblos, la arquitectura de muchos pueblos, muchas iglesias y personas totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. O sea, carnavaleros que andan cada ocho días en los carnavales. ¿Qué es ser carnavalero? A ver, porque tú fuiste carnavalera de alguna manera. A quien le capan la fiesta es cada año. Pero uno puede encontrar carnavales cada ocho días. Entonces uno nada más llega, le dan de comer, le dan de beber, brinca con la banda, se encuentra muchos amigos y se regresa a su casa. O sea, es como hasta cierto punto un estilo de vida. Y el mundo del chinelo puede llegar a ser también como otro tipo de mini sociedad. Donde al andar en los carnavales y que te conozcan y que seas referencia para ciertas cosas, te hace así como carnavalero. O sea, ya todo el mundo te conoce, saben dónde andas, te invitan y vas. O sea, es como un invitado de honor a sus fiestas. Entonces, ¿cómo te ves en los próximos años, Yasmin? ¿De carnaval en carnaval? Pero permíteme, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver qué es lo que va a ser tu vida en los próximos años. Pues ahora tengo que presentarte así, Yasmin Ponce de León, carnavalera. ¿Cómo te ves en los próximos años, Yasmin? A ver. Pues mira, eso de que andaba de carnavalera fue hace como un año o dos. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Todavía puedes volver. Pero como que, o sea, ya anduve tanto en los carnavales y me vuelven a invitar, pero digo, es que a ese lugar ya fui. Ya no se me antoja tanto. Y ahora lo que hago es bordar. O sea, me gustó conocer el sentido de fiesta del carnaval. Y ahora estoy un poco más abocada a las raíces, al porqué de las cosas. Participo con el arquitecto Saturnino y la maestra, la profesora Barbina, en actividades de promoción cultural. O sea, ya vi un lado de cómo es el chinelo en los pueblos, en las festividades. Preservarlo. Y ahora veo la preservación. Por otro lado, yo soy ingeniera en alimentos, tengo una maestría. Pues en los próximos años haré un doctorado. O sea, sí, seguramente haré un doctorado y seguir. Pero no dejaré la parte de la cultura. O sea, como que es algo que ya se impregnó en mi alma y que ya no se puede dejar. Yo le decía a un amigo, pues ya no ando a los carnavales. Y dice, pero tú vas a hacer chinelo por siempre. Ah, para esto las mujeres no son chinelos. O sea, aquí en Tlayacapan, por lo menos, como culturas, como nace el chinelo. Los chinelos son los hombres. Las mujeres brincan con los chinelos. Las mujeres tienen... ¿Compañera o cómo? Compañera de brinco. La mujer tiene un papel muy importante aquí en Tlayacapan como compañera de brinco del chinelo. Pero pues cuando uno anda en los otros pueblos, no es así. O sea, ahí no están acostumbrados. O nuestra tradición no les ha llegado tan tácitamente. Entonces ellos brincan como quieran y como pueden, ¿no? Ahora, ¿tú quieres ingerir en alimentos con esa maravilla de alimentos que hay en Tlayacapan? Sí. Con estas plantas maravillosas. ¿No te has metido a la gastronomía? El ingeniero en alimentos hace procesos industriales. No es como gastronomía. Pero ¿no te has fijado esto? ¿Qué se puede procesar? ¿Qué se puede hacer? Sí, de hecho me invitaron a trabajar en una planta procesadora de nopales hace algún tiempo. Y sí, vimos algo de los proyectos y trabajamos ahí por un rato. Pero pues ahorita estoy en otras industrias, en otros estados de la república, como asesora. ¿Sigues dando asesorías? Sí, 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 sí. Ahora, esa zona de siembra de nopal de Tlayacapan es espectacular. Sí. Es decir, esta no solo es un pueblo mágico, es una zona mágica. Es un lugar que es totalmente distinto. Parecería que todos ustedes que se van siempre regresan. Sí, o sea, tiene algo. El ajetreo de la ciudad es hasta cierto punto interesante. Te ocupa hacer muchas cosas. Pero a veces uno busca la calma y sus raíces y su familia. Tu familia está aquí. Sí, mi familia está aquí. Háblame de tu familia. Bien, yo soy la primogénita de cuatro hermanos. ¿Hombres? No. Mi hermano es maestro, mi siguiente hermana es abogada y la última también es maestro. Mi mamá es maestra de secundaria y mi papá es Zapatero Remendón. Entonces mi papá, o sea, también es como un personaje aquí en el pueblo, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce. ¿Cómo se llama tu papá? José, y de hecho cuando yo regresé aquí a Tlayacapan, o sea, yo me fui desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, el trabajo, ya no estuve en Tlayacapan. Entonces yo lo único que conocía o que recordaba eran mis compañeritos de primaria. Entonces cuando yo regreso y me preguntaban, ¿de qué familia eres? Y yo, ah, ¿conoce al señor José, el Zapatero? Ah, sí lo conozco. Ah, pues soy su hija. O sea, aquí en Tlayacapan casi todo el mundo conoce a mi papá. Porque pues brinda un servicio, ¿no? Es un lugar donde todavía la gente se conoce. Por supuesto. La gente se sabe por su nombre, por su ocupación. Ajá, o por su apodo. Ah, por su apodo. Sí. ¿Cómo le llaman a tu papá? No, a mi papá le dicen el Zapatero. El Zapatero. Sí. ¿Y tu mami? Ah, mi mamá es profesora de secundaria en Huastepec y pues le dicen profesora. Muchos de Tlayacapan, Tlayacapan tiene su secundaria técnica, pero muchos se van a estudiar a Huastepec. Entonces, pues sí, también mucha gente la conoce. ¿Tu familia se quedará en Tlayacapan y tú te quedarás aquí? No estoy segura. Mi novio está en el Distrito Federal y pues si me voy a hacer un posgrado probablemente sea en el extranjero. Bueno, pero ya hubo espacio para un novio. Ahí está. Te lo permitió, te lo permitió el estar guardando sombreros de los danzas de Tlayacapan. Sí. Y háblame del novio. Bueno, él, como creo que ya comentaba, es ingeniero químico por la universidad, tiene un doctorado de interno homodinámica y está haciendo ahorita proyectos de biocombustible. Tiene una planta experimental en el Cuanticlanis Cali y están haciendo investigación sobre biocombustibles. Y pues se dedica a la academia y a la investigación completamente. ¿Y cómo mezclas tu vida con todas estas partes de avanzada, de evolución, de lo que hace tu novio, lo que haces tú, con Brudad Shakiras? Pues yo siento que la vida es como un lienzo y uno la pinta y da lo mejor de sí. Entonces, como un lienzo tiene técnica, debes de tener una técnica, pero aparte debes de tener pasión y arte para hacer las cosas. Mientras yo estuve en la academia, yo creo que mi desempeño fue bueno porque lo hacía con mucha pasión. Pero ahora que estoy aquí, o sea, el arte también hasta cierto punto es una ciencia. Tiene que tener cierto conocimiento de técnicas y un poco de talento. Mi novio es una persona muy respetuosa y está muy abocada a lo que hace, entonces me da tiempo a mí de hacer mis cosas. Él me platica de lo que se dedica y yo lo comprendo perfectamente porque yo tengo una educación de ingeniería y pues el posgrado me dio como las herramientas de entender hasta cierto punto cómo se desarrolló la ciencia. Él me platica sobre los procesos y yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo no tengo problemas sobre que no le entiendo a lo que hace, no para nada. Y pues él me apoya en esto, o sea, no tiene ningún inconveniente en que yo lo haga. ¿Cómo te ves en los próximos años? Pues como le decía yo... ¿De qué 10 años? Ya con un doctorado, casada y con hijos. Y probablemente inculcándoles el amor a la tradición, bordándoles sus sombreritos, haciéndoles sus máscaras. ¿Qué enseñas a bordar? Ajá, quizás ya no estaré aquí como de tiempo completo, pero sí siempre preservando. Y la gente no necesariamente tienes que estar como presente, sino, o sea, te puede decir, oye, ¿me enseñas cómo bordar o cómo hacer? Pues con mucho gusto. Yasmín, pues ya te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en conversaciones, que nos hayas contado la maravilla de tradición que son los chinelos, desde la máscara, el bordado, y que nos hayas compartido, por supuesto, pedacitos de tu vida. Te lo agradezco muchísimo. Como siempre, gracias a usted por habernos acompañado en esta ocasión, pues a un pequeño como trayecto maravilloso de objetos fuera de serie, como son la tradición de los chinelos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.